una vez estamos en somer estamos en somer chalo gualo y nuestro invitado de hoy viga este hermano como está como está todo antes de nada este gracias por traerme aquí para estar con ustedes gozando esta cosa que nunca ha hecho como está gracias yo estoy bien gracias yo para que la gente que me conocen sabe que hace tres meses atrás me operaron otra vez de la carrera hace años está jugando balón pie me hizo un split y me separó un poco me entiende el perdiz de abajo me hicieron una una vez hace ocho años pero el otro había que hacerlo ya ok y me lo hicieron y ya estoy al día casi ya noventa y cinco por ciento vamos a cinco y maná y aquí estoy mira mira nosotros siempre tenemos una pregunta clave que es cómo entraste a la escena musical sabe que te inspiró como como de tú ser una persona empiezas a llegar al artista y te metiste ahí o que fue lo primero que empezó como empezaste desde yo voy a hacer música hasta ser quien soy hoy de verdad de verdad este yo empiezo a cantar en la iglesia ok ok ahí fue donde tú empezó en la iglesia en coro entiende eh participando en talent shows música cristiano como dice música sacra como dice por ahí qué sé yo y yo conozco la biblia de arriba para abajo ningún pastor puede meterme la feca porque yo también a veces camino entiende entonces los catorce años mi mamá estaba viviendo en puerto rico trabajando aquí dama de casa y de catorce años me trajo a puerto rico para navidades yo bajo puerto rico bajo que la imagen es porque yo soy de antigua antes que nada para que gente sepa yo soy de la isla antigua yo soy de la isla de antigua yo llego a puerto rico a los catorce años en el mil novecientos ochenta y cuatro por ahí yo llego a puerto rico por la primera vez entonces yo llego a puerto rico vamos a los catorce años y vamos a buscar a bufiado vamos vuelve para atrás para la antigua entonces la antigua yo sigo cantando como siempre en la iglesia whatever y en un momento que ya tengo dieciséis años y mi abuela ya no podría conmigo porque yo soy un y llegó a vivir en puerto rico con mi mamá a los dieciséis años estudies aquí en la bilingüe para el ufo una escuela que es espectacular ahí fue yo empiezo a aprender el español poco a poco y yo llegué a vivir en el barrio la calle calma ok ahí en santulce ahí es donde yo aprendí lo que es el puerto rico en o puertorriqueño de verdad entonces estudié en el par de rufo a todos dieciocho años fui para georgia atlanta estudiar a seguir estudiando por allá y no me gustó mucho porque el frío me estaba molestando un poco allá fue que me partió el pie jugando balompié hace años atrás y ahora fue que me viene a molestar entonces volví a puerto rico para atrás para puerto rico cuando volví empecé a cantar con una banda de calypso de soca de soca pero esa banda cantando en español en inglés no en inglés en inglés y un o dos canciones de Bob Marley no hubo man no cry porque estaba elegido de hacer los covers no 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 solamente de covers no estamos tocando para públicos locales solamente cuando llega un barco para ir a palomino palmar el mar es conquistador entonces las personas si para ver el feeling latino llegaste a las islizas para que el turista lo vea lo vea bueno pero era ella nada más ella me ven hoy y no vuelven a ver la mamá nunca en su vida eran los locales claro claro los locales no me veían lo que trabaja ahí sí lo que trabaja las bandas se llamaba Ibiza yo buscaba pal de pesos bien chévere pero tú sabes cómo es la vida entonces yo también estaba trabajando en Donbass cuando era el Macriere no cuando era la Macriere la oreca salta donde por ahí donde ahora en condado en el Macriere sí 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 la Macriere ahí atrás del correo el correo en la calle lo hizo atrás ahí mismo yo trabajaría en Donbass picando alita de pollo chacho lo picaba como cuatro cubres diarios de Alita muchacho había o sea si te estaba ya sacando pluma por todo el lado igual de los polos pero era una búsqueda seguro que tenía entonces llegó una banda a Puerto Rico porque había un negocio en la calle Luis que se llama Reggae Ivy Café mucha gente no sabe yo tengo 53 años y yo tenía ya 18, 19 años entonces imagínate cuántos años fue eso Reggae Ivy Café estaba ascendido bien heavy wey todo el mundo por allá Reggae Ivy Café voy para allá a ver qué está pasando hoy era una banda de reggae tocando que se llama Zioneers ya los Zioneers de eso sí me acuerdo esa banda sí no había nada el Yomo el Yomo estaba ante ellos porque el Yomo Pemberton tocaba por ahí su reggae y todo eso pero Zioneers fue el con el reggae en la isla ese viernes yo fui para allá donde ellos a escucharles con mis плits tú sabes Reggae cerca de mí fui para allá abajo con un amigo mío que lo quiero mucho nunca voy a olvidarlo porque tengo que mencionarlo se llama Buyu William Shout out to Buyu William Fuimos para allá abajo Y sabe como mi padre en medio presentaba Y todo eso, rápido El jefe de la banda Mira mi amigo sabe cantar Y yo ahí Buyu Son unos poderosos Y yo Está bien, voy para encima Agarré el micrófono Y ellos estaban tocando el ritmo No me acuerdo de verdad que ritmo era Y cuando yo empiezo a cantar Del bartender, del guardia Seguridad, el taxista Que estaba operando afuera Todo el mundo entró para adentro para ver que estaba sucediendo Ahí Ahí fue que yo iba Mira como está esa gente loco aquí con esto Te picaste Te picaste Espérate ¿Qué es esto mi padre? Y para hacer la cosa un poco corto No, corto no No, pero corto significa Porque si sigue ahí Vamos, esa noche fue espectacular Espectacular Entonces El sábado Yo tenía que ir a trabajar en Donbass Otra vez a picar mi pollo Ahí me llamo el viejo de la banda Mira este Vamos para Aguadilla A tocar en Long Branch Y qué canciones que tú cantabas Que tocaban con ellos Esa noche no me recuerdo Es la primera vez que tú canté con ellos Ok Y había una pista Y yo fui a improvisar algo Cool, cool, cool Capiz, capiz Boom Del corazón Del corazón Pucu tú Cógete esta Chúpate esta Una locura mi rey Una locura Una locura Entonces el sábado Ellas iban para allá Para Aguadilla Rincón Para Long Branch Café Y me llamo el viejo Yo entro a las 7 de la tarde Trabajar en Long Branch Puce a las 4 y pico En Long Branch Para que hablen ahí Y pon su pollo frito Porque Una alita cabrón a mi rey Una alita decente Hace una alita en Donbass Y yo Eh, adiante ¿Qué hago? Voy para Rincón Porque Rincón no es ahí al lado Rincón en el ¿Me entiendes? Sí ¿Qué voy a hacer? Dos horas fáciles de camino ¿Sabes? ¿Qué voy a hacer? Me falta el trabajo Y voy para allá a gozar esto El destino te jala Y yo no voy a hacer Yo no voy a picar Un montón de veces No, no voy a picar pollo hoy No voy a picar pollo hoy La música me llama Y ya sé a Dios que me llamo Eso Fui para allá para Aguadilla Pejor Aguadilla Aguadilla es más Playero Mili, rata, selfie Selfie Y no, y no ellos lo vimos Porque ellos estaban esperando A Sayonías ¡Bum! Pero no estaba esperando Que Sayonías Y se iba a llegar Con una sorpresa como yo ¡Bum! So, Joder, Rincón, man ¡Yeah! ¡Guau! ¡Me encantamos! Y el viejo de ahí para adelante Y ya sé a Dios que me llamo Y entonces fui Con ellos van ¡Uf! Todo el tiempo Entonces ahí empezó el viejo IBC Era IBC Butch Ranking Pulse Agustín Agustín Era cinco tígeres La música era una cosa espectacular Una cosa increíble Entonces ahí empezó yo como que Mira, yo sé esta canción Una de Bob Maddy tal vez Con una de tal persona Que se yo Y de ahí para adelante Vigarimos El vocalista Y qué sé yo De Sayonías Full Porque Sayonías Cambia a diferentes músicos En su tiempo Diferentes músicos Y ahí empezaste con Sayonías Como vocalista con ellos Sí, Sayonías Es como el gran combo El reggae Más nada Así lo puso el tío ¿Me entiendes? Y llegó este fulano Y tiene que ir el otro Llega otro Y ya Era una fundación Muy diferente de música Fue duro, fue duro Y sigue el tiempo Mala fe Malamente No sé cómo ponerlo Porque esto tiene su momento Sí Ahí empezó El mismo Boom, bye, bye Que estaba cantando yo Boom, bye, bye Llego en español Boom, bye, bye Maricón, bajo Es el Oh Claro, sí, me acuerdo Ya el reggaetón Jamaiquino No, no El reggae dancehall Jamaiquino Se fue para Panamá Y Panamá lo trajo en español Ajá Sí, sí La misma Pero en español Literal Y ahí fue que la cosa Ya la gente no está Listo para escuchar Paseamos el reggae Ya está escuchando En su idioma La parte negativa Del reggae Que era violencia El sexo Y el Es lo opuesto De lo que es el reggae El reggae Música sacra Como diría Como debía ser Ajá Entonces ahí Un poco a poco Sayonida está perdiendo El flow Porque ya estaba Comercializándose Ya estaba Los tigres Del reggaetón Veniendo por ahí Matando Y había mucho ¿Me entiendes? El bebé Y Honeyman Pantimán Había mucho En esa época Que ya vienen por ahí El mismo Yankee Que estaba tratando Yo vi a Yankee Yo vi a Supercat De Jamaica Maná que voy a hablar Eso fue para mí Inspiración Para que Yankee Oye Yankee Supercat Yo vi a Yankee Cuando veía Supercat Y yo vi a Supercat Cuando veía Yankee Pero bueno Otro día de eso Y ahí yo decidí A seguir Por ahí Vamos A grabar con mucha gente Me entiendo Nelson Rafi Ninefinger DJ Eric La Industria Mi Rey de Ponce DJ Renaldo Que lo quiero con cojones Que la gloria de Dios Está hoy en día Y Y diferentes artistas De verdad A estos casos Has cantado Por ahí para abajo Con diferentes Pero ya yo me fui Para allá afuera Otra vez a vivir Porque ya no podía Ya el reggae rústico No estaba dejando chavo O está dejando chavo Nada más Cuando me llama Para un phishing Algún artista Eso toma eso Viga tanto Sin decir nombres Ni cantidad Agarga eso Y está todo cool Y me voy Fui para allá afuera Porque no se rompió Pero todo el mundo Coge para su lado Si bajó Bajo la intensidad Es que Como era el costo El problema de las bandas Ha sido ese Que el reggaetón Es más costo efectivo En el sentido De que el DJ Cantante Entiendes A veces El llevar la banda O algo A festa En cuestión de Pero si De que pueda pagar El comercio Que te quiere Tratar ¿Sabes? Te voy a explicarle El clave Y el problema De esto Escucha cuál es El que le guste El reggae Puede tomarse Una mirallita Y fumar Yolva Con cojones El otro género Es Long Island Sex on the beach Botella Yeah Entiendes Y el negocio Sabe Si me llevo Una banda de reggae Cobrando 500 pesos Es difícil Que yo gane Para mi 500 pesos Y pagar una banda Pero él sabe Con un Eso Va a estar Mi negocio Lleno Y puede pagar 5 mil pesos altitos Porque mi barra Va a ser 25 mil pesos Esta noche Esa es la diferencia Entre esta música El que va a escuchar El reggae No va a gastar Mucho En una barra Porque no son Pozones de borracharse Son fumadores Yolva Y tranquilas Pero va a ser La barra Con botellita de agua Pero nos va a comprar Dame un trago Dame un wiki Con esto Dame un long Island Dame un botellita Y dame un crop Será como Más para festival ¿Tú crees? Pero eso Eso es lo más No Lo que pasa Es que depende Del área Porque aquí En Puerto Rico La gente Le gusta beber ¿Le gusta beber? A Jamaica También le gusta beber Le encanta En Jamaica También se vuelven locos Bebiendo Escuchando su reggae Pues es cuestión De la barra La barra No va a hacerle dinero No hay tanto oficiador Haciendo mucho reggae La cultura del urbano Es como que voy Que era una botella ¿Entiendes lo que te digo? Entonces reggae Es más en baja Club vibes Porque el reggae Porque el reggae también Es americano Y lo van por los paridos Compran sus botellas ¿Me entiendes? Pero es un club vibe Es un club vibe Puerto Rico El reggaeton Llegó para hacer ese estilo ¿Quién tú escuchas El reggaeton Hablándote Vamos a vivir en paz Vamos a vivir en corame Vamos Si tú vas a cantar Te vas a cantar De música sacra Entonces no debe ser así Es cierto El mensaje Tiene que ser bien Bien fuerte Son dos cosas Tú vienes a cambiar El mundo Hacia bien O tú vienes a cambiar El mundo hacia mal Porque alguna manera Tú lo vas a cambiar Como quieras Sí, sí Sí, pero yo diría Que es una etapa De joven Yo pasé por ahí Hoy en día No haría nada de esas cosas Ni apoyaría quizá La mitad de las canciones Que produjo O apoyé en esos momentos Pero El tiempo cambia también Mi vez Sí La generación cambia Y no es fácil Para mantener una generación En un ambiente Donde no se sienten cómodos Si yo me siento cómoda aquí Seguro que me voy a sentir cómoda aquí Si voy para ese pario Lo que hay es un jitro ahí Saliendo de este del pantalón Cuando voy para allá Hay mucho trenza Y una peste de aceite de oliva O aceite de coco ¿Qué están para eso? ¿Qué no huele el Versace? Si tú bushi No estás tirando un cima de oro No quieres ver una mujer en chancleta No están para eso Es un problema Yo lo entiendo Pero no estaría de acuerdo Lo entiendo Pero no estaría de acuerdo Porque tú chamaquito creciendo también Quieres mirar aquí Bien y huevo de puta Quieres estar así Pero hay dos maneras Para buscarle eso Jorriéndote con cojones O jorrerse a alguien Para tener Hay dos diferentes maneras Para tener todo Claro Pero hoy en día La juventud quiere tenerlo así Sí, desde el momento Así Y van a hacer lo que sea Y van a hacer lo que sea Para tenerlo así Pero no Víjate de ello Háblate de mí The chosen one Antes de la espera Te recuerdas Ah no Ya mismo lo va a hacer el anuncio Ya mismo Sigue por ahí Ya mismo Oye ¿Qué tiene por ahí De música Sonando ahora mismo? ¿Qué tiene por ahí corriendo? ¿Qué ha sacado En los últimos momentos? Tiene mucho que lo aplicaríamos Si lo aplicaríamos En YouTube Si Solo buscamos Y lo ponemos abajo En las descripciones Para que el público Lo vea Y entra en YouTube Tiene muchas cosas En Spotify Tiene un par de cosas Pone muchas cosas viejas Porque todavía no ha subido Las cosas en Spotify Porque hablando de claro Lo que tengo en Spotify Es que compartiendo con otros Y no es el mismo El bizcocho es grande Hay que compartirlo Pero Es otra cosa Pero lo que viene ahora Ahora Es el par de The chosen one Biggerimos Porque el momento Está bueno ya Vamos arriba Hace una pizza en la mesa Dame los likes Que me toca Más nada me importa Más nada Entonces tengo Un par de cosas bien por ahí Tengo un disco Que viene ahora En noviembre Quiere sacarlo En Transgiving Porque Esta es la fecha Que el mundo puso Para el Gracia En todos los días Que era el Gracia Pero como esa fecha Internacional Yo quiero sacarlo ¿Cómo se va a llamar el álbum? The best of me En español Se decía Como lo mejor de mí Lo mejor de mí Lo mejor de mí Pero en inglés It's going to be called The best of me Es algo bien espiritual Mensaje positivo Boom Yo voy a tratar De cambiarte Significa Por lo bien Lo que yo creo que es bien Si no crees que es bien Para ti Allá tú Pero yo personalmente Sé que es algo bueno Para ti Gente Si ven este podcast Después de qué fecha De noviembre Antes de Transgiving Antes de Transgiving Si ven esto Después de Transgiving Busca el link Busca el link abajo Que lo vamos a tener Para que puedas escuchar el álbum Aquí en la Cinder Podcast Eso no es Con tu familia en la mesa Ponlo ahí en tu máquina Lo que tú tienes Y escúchalo Porque algo bien positivo Amor Paz Y armonía Sin esas tres cosas El camino va a ser difícil Mi gente Y lo estoy probando Yo no Yo no soy un pastor Me dicen el ministro Pero no es porque Yo vengo con la Biblia Hablando de tres cosas Mi testimonio de eso Sin amor Paz Y armonía No hay nada Manda Manda En noviembre viene por ahí En noviembre Mi gente Pendiente Pero va a haber un sencillo Antes No sé cuál es Puede ser una canción Que se llama Diamante Diamond Como estoy en Puerto Rico Ahora voy a hacer Si puedo aprovechar Y grabar el video Y hago una playa Espectacular Que hay aquí Porque tú estás en adelante Y en Javate lo que hay Es el lago falso Pero El lago falso Sí Voy a tratar de utilizar La belleza de Puerto Rico Para grabar ese video Si Dios quiere Y Chequeanlo Ya vimos en noviembre En noviembre En noviembre En noviembre Entonces aparte de eso Algo bien importante Estoy aquí por esto Voy a hacer Un concierto En la respuesta En la respuesta En la respuesta Aquí mismo en Santurce En Santurce En la casa En Santurce ¿Qué fecha estás ahí? La respuesta Va a estar el 3 El 3 de agosto El 3 De agosto Jueves 3 de agosto Jueves 3 de agosto Jueves 3 de agosto The 3rd of August The Chosen One Big Edimos Va a estar en la respuesta Un tributo A los difuntos Leyendas De la música reggae Ok ¿Y que el público Va a estar escuchando No, no Va a estar escuchando Canciones de Joseph Culture Canciones de Bob Lógicamente Canciones de Peter Tosh Dennis Brown Lucky Doobie Ok Mucha sorpresa TV ¿Me entiendes? Y originalmente Canciones de Biggarismo O sea, finalmente Y va a estar a lo mío Con él Con mi amigo Mi pana Jamistic Sounds Con Razo Mal El que va a estar Poniendo la melaza En el reggae En la plata Boom En la plata Yo quiero que El juventud Junto a los viejos De escuela Porque ahora Diferente clases de escuela Yo no sé Si está aprendiendo No hay escuela Cuando esto está aprendiendo Ni de los viejos Ni de los jóvenes Porque sin el joven De escuela El viejo no sirve Sin el viejo de escuela El joven no sirve Entonces vamos a poner La escuela para el lado Todo el mundo Todo el mundo ¿Me entiendes? Vuelve el patraco El tiempo De Zionist Cuando estaba en The Reef Cuando estaba en Aguabuena Cuando estaba en Reggae El café Cuando estaba en Summers Aquí en Río Piedra Ya a la de la poli Yo estoy en la poli Eso es lo que yo quiero Traer para atrás otra vez Eso me la hace De Roots Reggae Y vamos a dejar La violencia para atrás ¿Sabes qué lo puedes hacer? Pero para Mayagüe Tienes que Mayagüe está todo Concedido La piedra está bien vacío Últimamente El ocho cerró El ocho cerró Mira Tú sabes que Río Piedra está muriendo Cuando el ocho cerró Me dijeron eso Me dijeron eso Me dijeron eso Eso que pasa Lo que pasa es que Puerto Rico Todo el mundo Tiene dinero hoy en día Los chamaquitos Ya no están quedando En los hospitales Los perares Y todo eso En Río Piedra Tienen su apartamento Aparte Y todo eso Porque eso Porque eso Eso es lo que llamó Atención Los que vivían Ahí mismo A la hora Eso era En el Corío Entonces No, no, no Está bastante vacía No hay tantos estudiantes Por internet ¿Para qué va para Por clase Para allá? La criminalidad Estuvo tan fuerte Que los papás No quieren mandar Perro Piedra Los mandan Para Mayagüez Porque allá Es como que Más safe Los niños Yo años hasta Tocaba en Red Baron En Mayagüez No me acuerdo una vez Que yo tenía un helicóptero Un avión Enganchado en el techo Y parecía un partido Un cable se partió Porque viajé Melón de mi teclarista Yo me acuerdo de eso En Mayagüez Es un buen sitio Es que mi tiempo es corto Tienes que irme ya Para adelante Ya en agosto Porque tienes Las cabellanas Tengo Virginia Tengo parecitos No tengo que Mira Me están llamando ¿Aquí quién? No estoy para ti Ahora mismo De Virginia ¿Me entiendes? Porque Hay que mandar los cheles Antes de Coger la llamada Porque así es la cosa Hoy en día Hablando claro No, no, no Se acabó el abuso Se acabó el abuso Mentalmente Dele a llamar ya A mi hermano Estamos gozando Estamos gozando Que vea el podcast No Él no entiende Estaba pichando Si mira Estaba haciendo algo No puede contestarte No estamos gozando Estamos aquí Pero no, no, no Otra vez Salo Y Jibro El 3 de agosto Va a estar bien Bien Hablando Borico Está el bien Higueputa La respuesta Obligable La respuesta Es un sitio Un venido Súper cabrón De verdad De que ese espacio Tiene un buen sonido Tiene un sonido Cabrón Tiene un sonido Bien seteado Yo lo compartí Año atrás Eso es como Un concierto Allí Así que la música Va a estar bien buena Mi gente Es el suelto Que vayan Y apoyen A la música Para que ustedes Vean para allá Porque el reggae es fino Melaza De verdad Están todos invitados Las entradas Son a 7 dólares ¿Dónde las pueden conseguir? Por internet ¿Las pueden comprar En algún lado O es en la puerta? No, no Tiene que ser en la puerta Porque yo no soy Top 10 ranking ¿Sabes por qué En la puerta? Porque si viene un cabrón O una cabrón amigo Buena gente con 5 Entra para allá adentro Porque así es la cuestión De nuestra música ¿Me entiendes? Es la cuestión Si tú no tienes Ven a escucharte Es como muchos sitios Que si tú no tienes Tú no puedes participar Porque no hay Tampoco no comeme pendejo Teniendo una ilusión Que no tienes Si tú tienes Va a ganar Pero así es la vida Yo sé cómo es ¿Me entiendes? Yo he pasado por eso Y eso es lo que va a hacer En la respuesta Esa noche Va a haber dos horas O tarde más De música de Vicarimo Junto al Jazz Sound Jazz Mystic Sound Y ¿Puede haber una sorpresa más? Oye, oye Por ahí, por ahí Por ahí Hay cositas nuevas Tienen que ir para allá Oye, a ti que te gusta el reggae Y fumar Y mira papi Bien arrebatado Que lo que vas a hacer De aquí Mira La vas a pasar bien La vas a pasar bien La respuesta 3 de agosto 3 de agosto Magna que hablar Magna Ja El Big God Damos Que duro Háblale de mí Ajá El ministro Ah The songs Que duro Que duro Que duro Que duro Que duro Oye Y entonces Aparte del disco Que más Cuando saques el disco Que otra cosa Piensas hacer Así como tal Pienes a ir de bromo Para algún lado Sí, eso es Hay ciertas cosas Que hay que planearlo Hay que planear las cosas Pero como uno no sabe Lo que es mañana Cualquier plan Puede cambiarse Claro Pero lógicamente Ese es como un caballo Tiene que entrenárselo bien Antes de ponerlo a este Y después de esto Antes de ponerlo en la pista A correr Entonces Cuando ya está listo El caballo ¿Qué voy a hacer con eso? No sé De aquí en noviembre Puede pasar muchas cosas Puede ver Porque estoy bregando Con una compañía Que se llama EDF EDF Ok Esto tiene la distribución No sé Qué puede pasar mañana A lo mejor Después de escuchar Este podcast Viene uno Y me ofrece más Un negocio Y dice Yo EDF Y ahí seguimos Pero lógicamente No hard feelings No hard feelings No hard feelings No hard feelings Pero como quiera Como quiera Lógicamente Va a ir de promo Como te digo Puede salir la canción Diamond Que un sencillo Mara mía Pero tú ¿Tú has considerado Al label de reggaetón Como rima Y de sonar Y esa gente así Camil Yo me fui de Puerto Rico Hace como 8 años Sí Vas a ver Yo puedo hacerte Un producto que le podría interesar Esto es la idea de esto Cuando mi material está listo Hey bro ¿Qué piensas ¿Qué piensas Puedes hacer con esto? No Es una tinta Independiente No tiene nadie Para decirme Venme y vete ¿Me entiendes? Yo soy independiente Llamar de rima Y eso Vienen aquí Escucha el tema Con ellos Ok Como tenga la cosa lista Eso Y si no con Camil También le podemos hacer acercamiento Ok Ok Está bien Está bien Seguro Seguro que sí Seguro que sí The best of me En noviembre Se lo vamos a estar esperando Bien Noviembre Increíble Boom Así que chévere Me siento como la que viste Amigo Oye Qué bueno Estás bien De verdad Gracias Gracias Un saludo A todos los paras Que van a ver esto Porque no están viendo la obra Pero si quiero Van a ver esto Todos los amigos míos Puerto Ricanos Este Ven Ven Vamos para allá Vamos para allá Y si tú no puedes Si no puedes Llegar Robes Signar a alguien Porque tú sabes que alguien Va a estar grabando live Porque así es la cosa del día Veme Yo quiero que tú me veas Donde sé que tú estás en el mundo Veme Veme Si no puedes pagar Para verme así Ven a verme asá Yo solamente quiero que tú Me veas A ver aquí en la cinta podcast Papi Para que así le guste No Hablando de claro Mi rey Hablando de claro Yo sé que alguien Va a estar grabando To form that new live Para que un pana lo veo Háblale de mí The chosen one Háblale de mí El 3 de agosto En la R La respuesta Que duro Que duro Que duro Que duro Venga que hay las redes ¿Dónde te puede conseguir La gente para seguirte En Instagram Facebook Un poquito Eh Biggadimos Ok Vamos a poner los links abajo Pero Tiene que poner abajo Porque Tal vez lo escriben Con una G No, no Yo los voy a poner Pero es para que lo escuchen Exacto Para reforzárselo visual Y obviamente ¿Cómo es en Instagram Biggadimos07 Biggadimos07 Y sigue ese movimiento De reggae Tiene que en verdad Reggae Con el feeling No todo es matanza Tiro Y cositas malas Con el amor de Dios El juventud Uno va a llegar a 30 ¿Qué pasa? Nadie va a llegar a 30 Pero venga que Una pregunta Dime mi santo ¿Será algo que se repite siempre? ¿O será que ¿Por qué estos niños Están tan oscuros En la música Y están tan cosas ¿Y sabes lo que te quiero decir? ¿Por qué a los jóvenes Les gusta tanto eso? A los que no hacen nada de eso Porque está bien A los que matan eso Pero esos son 5 Y los otros 5 mil ¿Por qué estás metido En esa cosa tan mala? ¿Nunca te has puesto A pensar en eso musicalmente? Es que ¿Hay tiempo? No ¿Tenemos tiempo? Ah bueno No sé Son las 4 Papá Yo invento A la mieva A la mieva Tuve unos hijos Que se llama Caín ¿Recuerdan eso? Es historia Se mataron Hermano Hay algo bien Y hay algo mal Cuando tú tienes una era Si alguien se espejista Y hay algo A mí me duele Pero ¿Cuál es tu reacción? A golpear a la persona Que te pediste Que te pediste ¿Me entiendes? La Biblia Ah ah No me voy a estar Cambio de esta cara Ese no se va a ver Entonces en la música La violencia Siempre va a conquistar El paz y el amor Eso es la tierra Que tiene Jesucristo Y él no va a venir Para acá más nunca Porque la van a meter A tiro con el rifle Para la cruz No va a Jesucristo Si viene para acá A plomo la van a dar Porque eso es lo que tenemos ahora Sí, entiendo lo que tú dices Él dejó un mensaje Tú sabes lo que es bueno Y lo que es malo En la Biblia lo dice No haga a otro Lo que tú no quieres Que hagan a ti Si este se va a dueler a ti Porque tú vas a hacer a otro Tú sabes que el otro También lo va a dar Somos humanos La envidia Hay muchas cosas Que hacen que eso sucede Hay de esas partes Esas partes Cuando que si Roba a tu primo O mata a tu hermano Hay donde yo todavía No entiendo Cuando tu mente Ya está caliente Cuando tu mente está caliente Y tú vas a escuchar A un fulano Porque no quiere mencionarme Porque no quiere que mañana Me dicen O no va a ganar mi party Porque hablo malo Exacto Cuando fulano Está mandando un rifletazo En su música O Está calientando el motor Te echando gasolina A un fuego Y ese fuego Pero cuando yo vengo Take it easy Got to take it slow Take it easy Es muy difícil Es muy difícil Que tú escuchas eso Por escucharlo Pero es difícil Tú vas a escuchar Vamos para abajo Vamos a darle Este es el momento Todo el mundo es crazy Eso es lo que tú vas a escuchar Entonces Si tú tienes un líder Que va a darte algo positivo Tú vas a venir con positividad Pensamiento de un maestro Y los líderes No están dando un buen clase Ahora mismo Sorry Eso es el take it easy Eso todavía me dejó Ay Como aprieta Vamos a tirarnos algo ahorita Por ahí ¿Verdad? Te tiras algo Te tiras algo Por nosotros aquí ¿Verdad algo? Tengo un track ¿Vamos a grabarlo? Tengo un track Una fusión Nosotros tenemos un producto Para el que no sepa Lo que es San Juan Base Es una mezcla De elementos boricuas Música electrónica Ok Y tengo un trackcito Que en verdad Unas voces de esas Le caen Pero mira Tirao al dedo Tirao al dedo Es una fusión De Jersey Club Y San Juan Base Más pensimos Más pensimos Más pensimos Cuando terminemos aquí Prende el estudio Y diseñamos ahí Qué duro Tiremos un preview Tiremos un preview después Si no Tiremos un preview Buenas vibras Buenas vibras Buenas vibras Esta es tu casa Me encantó el feeling Todo el mundo Vamos para allá Para las respuestas Esa es la idea Esa es la idea Esa es la idea Si tú quieres sentir Algo distinto O sentir algo Que has sentido Anteriormente La respuesta es la que Bum Magna Amén Oye ese fue Yo no vengo a obligarte Yes I Yo solo vengo a cantar Mi música de reggae Algo de mi alma Algo bien personal Yo no vengo a obligarte No, no Amigo Solo vengo a cantar Mi música bien chavere Algo de mi Dios Algo bien espiritual Bum 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 Bum